El próximo domingo 16 de noviembre, en punto de las 8 de la mañana, se realizará la carrera técnica de 5 y 10 kilómetros por las principales calles del Centro Histórico. La salida y meta será frente al Teatro Juárez, para pasar por las calles Avenida Juárez, Independencia, Pino Suárez, Netzahualcoyot, Emiliano Zapata, Naranjos, Las Rosas, Doctor Mario Pérez Ramírez y Calzada Porfirio Díaz. A todos los inscritos se les otorgará un kit que incluye playera número hidratación. Asimismo, se mencionó que los primeros 500 que crucen la meta serán premiados con medallas. Al mismo tiempo de la carrera, se realizará la caminata familiar por el Parque El Llano y una clase de zumba en el lugar mencionado. Para MBM Deportes, Yair Toledo.